eeeeeee POPUÕ suppo COMO ESTAN GENTE DE YOUTUBE ESTAMOS AQUI CON UN NUEVO VIDEO PARA EL CANAL Y YO NOCTE SI U miaRICORDEARAN DE LA BROMA PASADA QUE LE HICIMOS A MI HERMANO MAYOR PASI Si yo creo que si la recordaran Pues bien, estamos aquí en otro día para hacerle una broma a mi hermano mayor Y para eso vamos a necesitar Coca-Cola y un par de mentos Vamos a unir las dos cosas y le vamos a dar una explosión de sabor Bien, pues nos encontramos aquí con la preparación de la trampa Y tenemos lo que es la gaseosa, así es La ponemos aquí, las pastillitas de menta que nos van a servir para ponerlo dentro de la soda Y hacer que esto explote, carajo Y finalmente un embudo pues para hacerlo todo más rápido Y mi querido asistente que tenemos aquí que no se le va a ver el rostro Porque no quiere salir, carajo Entonces tú las metes y yo las tapo rápidamente Así que rapidito, rapidito, su bola deja ir todo así Lo tenemos, lo tenemos Esto no se tiene que hacer en casa, carajo Gracias a la mediocridad de Fernan Fue necesario comprar otra soda para ejecutar la broma final ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No ayuda! ¡Oh, my God! ¡Ahhh!